Mire, lo que pasa es que la Contraloría no ha cumplido con los procedimientos internos propios que tiene. Antes de iniciar procesos penales la Contraloría está obligada a convocar a las personas a pedirnos un informe y a pedirnos descargos. En estos procesos no se ha hecho eso, porque se ha actuado con una finalidad política, estrictamente política. El Contralor es un exdiputado del MAS, ¿cómo podemos esperar que haya un manejo transparente, equilibrado de parte de Contraloría? No lo hay. Y por supuesto las autoridades vamos a exigir que antes de llevar adelante cualquier proceso se cumplan los procedimientos como manda la ley.